El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán. Canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante grita...